Saluden porfa, Roxana Arlet, a todas las páginas además, las páginas que se han hecho de Enemigo Íntimo, de Alejandro Ferrer, de Roxana Rodiles, del Tilapia y de La Perfumada, a todas las páginas que se han hecho, muchísimas gracias. Y por todos los mensajes también que han dejado. Las fotos que dejan son maravillosos, les agradecemos muchísimo el tiempo que se toman en hacer cosas de arte, en arreglar nuestras fotos, en pasar los videos, muchas gracias. Nos han dejado bien guantes, todos los días, todos los días lo hacen. Todos los días y a la gente que transmite también de repente o que sube a su Instagram partes de la serie para que otros la puedan ver, se los agradecemos muchísimo todo el tiempo. ¿Cuál ha sido la escena más difícil que han grabado? Uy, yo creo que... Para mí de las más difíciles, la escena final, pero que no les puedo decir de qué trata. Exactamente, la escena final de esta temporada, sí. Muy, muy difícil, muy difícil de grabar. Sí. Claro, claro, cuando se muere Roxana es muy... Ay, perdón. Cuando se muere Roxana y el Capitán Ferrer y Tilapia terminan juntos, es un momento súper difícil, fue muy difícil de grabar. Fue muy difícil de grabar en la tumba. Exacto. A ver si le seguimos subiendo. Exacto. Saludos para la familia Flores. Un besote. Noemir, te mando un besote. Qué bueno que estás conectada. Muchas gracias, hermosa. Un café, claro. Un café. Ah, ya se quedaron en el del café, ¿ves? O sea, no sigue la presentación. Saludos de República Dominicana. Me gustaría conocerte, pero yo ya no supe a cuál de los tres. Saludos desde la Isla del Encanto. Hermoso. Besos a toda la gente de Cuba. Bruselas, bonjour. Ah, ¿ves? Los admiro muchísimo. Tilapia está bien guapo, dice alguien más. Díguele tú bien. Besos desde España. Bueno, a toda la gente que está conectada. Ya somos 750. 750, muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Por estar conectados ahorita con nosotros, pero también por estar conectados con nosotros cada noche. Y esperemos que sigan quedándose en el misterio, pero que sigan disfrutando mucho del enemigo. Que la recomienden, acuérdense. Recomienden la serie. Para que hay gente que ya va atrasada con la serie, siempre hay manera de ver los capítulos, ponerse al día. La cosa es que la comunidad de enemigo íntimo sigue cada día presente más. Y queremos mandarles desde aquí, desde Miami, un beso enorme a toda la gente, a todos los actores, a todos los compañeros extras, a todos los técnicos, a toda la gente que hizo posible Enemigo Íntimo. Y que estuvo grabando con nosotros, porque nosotros somos una partecita que viene a representar a todo un equipo que fue maravilloso y que pueden ver todas las noches. Y a nuestros compañeros actores también. A todos, a todos. A todas las mujeres de las dunas, animalitas. A ver si le seguimos. Es que ya no están subiendo los mensajes. Tilapia, ha funcionado muy bien ese nombre de pescado. Muy bien. Pescadito. Así me hice pausa. Pescadito. Pescadito. Saludos desde Brasil. Obrigado. Ya estamos invitados. Un asadito. Perfecto. Siguen sin subir. Son súper cool. Muchas gracias. California. A toda la gente de Colombia, un besotote. A ver. Qué linda la gente como saluda, demanda caritas de amor. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que nos escribe. A toda la gente que nos está mandando. Argentina también. Argentina. Ay, tan bonito. Ay, tan querida. Nos vamos a ir pronto. Sí. Aunque sea personal. Se le va a los 900. Ay, muchas gracias por conectarse. Ahora los muchachos se van a desvestir. A ver si llegamos a... Ok. Ok. ¿Qué fue eso? Parece... ¿Eh? Yo soy la que lee. Qué bueno. Eso sí no lo entendí. Están hermosas bendiciones. Bendiciones a ustedes. Muchísimas gracias. Muchas manitas. Irán. Irán. O Irán. O Irán. ¿A dónde Irán? Ah, seguramente era eso. ¿A dónde Irán? Bueno, pues creo que ya nos tenemos que despedir porque hay que seguir con la promoción. Pero queremos agradecerles muchísimo. Muchísimas gracias por el cariño. Delemundo, enemigo íntimo. Diez, diez más. Diez nueve. No, no, no. Diez nueve. Diez nueve. Muchísimas gracias por unirse a este Instalive. Pero sobre todo gracias por acompañarnos cada noche en Enemigo Íntimo. Los queremos y los valoramos muchísimo. Gracias chicos. Gracias. Bye. Esperamos un café.